Paraná 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 Salgo a caminar sobre la arena Buscando el mar Y para recibirme me recuerda un poco de ciudad y muchedumbre Y un poco de cantar, y un poco de lugar y de costumbre Un lugar donde yo fui feliz Sueño recorrer la Habana Vieja Del Prado al Boulevard Abrí yo gordonial de su belleza Y ahora todo vuelve a mi cabeza Recuerdo la humedad, la lluvia de una nube pasajera Un lugar donde yo fui feliz Y ahora qué hacer después de tanto tiempo Qué hacer con el color La angustia de saberse ya tan lejos Y ahora qué hacer después de tanto tiempo Qué hacer con la ansiedad La angustia de saberse ya tan lejos Yo soy de la Habana Como me gusta la Habana Soy de la Habana Y hay sueños que amanezco Toda la mañana Soy de la Habana Y escucho a mi vecina gritar por la ventana De la Habana Cuando yo y mi niña llegaron hombres con la vista la tumban Yo soy de la Habana Y hoy yo tengo rumbaditos finos de rumba catalana De la Habana A mí me gusta cómo bailan Yo ando a la cuban Yo soy de la Habana Y hoy yo soy un inmigrante de tierra de canto Yo soy de la Habana Y de la Habana con swing Con olor a marihuana Yo soy de la Habana Oye yo soy de la Habana sana Yo soy de la Habana sana Bájame la mirada Me entiendo con tu cara Yo soy de la Habana sana Bájame la mirada Me entiendo con tu cara Yo soy de la Habana sana Bájame la mirada